Bueno pues hoy tenemos un vídeo súper súper padre porque hoy les voy a enseñar cómo es la iluminación que yo utilizo para hacer los vídeos de YouTube Algunos de ustedes me han estado preguntando que realmente cómo es, cómo me ilumino, por qué decidí utilizar cierta luz, por qué utilizo las luces que están detrás de mí para cortar y demás Entonces hoy se me ocurrió hacer este vídeo para explicarles justamente cómo es que hacemos que este canal se vea de cierta forma, bien iluminadito Y bueno pues obviamente también para que ustedes tengan como esta noción de saber qué es lo que tienen que invertir para empezar a tener como pues unos buenos resultados de iluminación Cuando ustedes tengan su canal o cuando vayan abriendo canales o tengan que hacer una entrevista porque esto también funciona muchísimo para esta parte, ¿no? Cuando te haces como alguna entrevista o algo así, bueno pues saber cómo iluminar a una persona, en este caso bueno pues yo me estoy iluminado para hacer el vídeo del canal Pero bueno, básicamente les voy a enseñar un poquito, ahorita me voy a cambiar para que vean ustedes el espacio en donde pues realmente yo grabo la mayoría de los vídeos Algunos los grabo aquí, que en su mayoría son aquí, pero otros los grabo en alguna otra área de mi casa que me va gustando de repente cómo ilumina el sol y así Entonces va variando, pero básicamente acá es como lo importante, ¿no? y en donde realmente utilizo como iluminación Entonces voy a botar un poquito la cámara para enseñarles y que vean el espacio porque tampoco es un espacio muy grande, ¿vale? Entonces ahí voy, este es el espacio en donde pues yo me grabo regularmente, acá yo tengo montado el tripié que es el que utilizo Es un manfrotto chiquito, nada más es para tener el soporte del tripié y poder hacer una buena grabación sin tener que estar peleando en qué pongo la cámara, ¿no? Pero bueno, tripié, esto es indispensable Por acá, esta es la luz principal que siempre, siempre, siempre utilizo, que es la Godox SL 150 Y la utilizo con un modificador entrada Bowens porque justamente esta luz también la ventaja que tiene es que es entrada Bowens Y es la entrada Bowens, como algunos de ustedes saben o muchos de ustedes ya saben, es la entrada universal para utilizar los modificadores en nuestros equipos de iluminación Y bueno, pues este es realmente el espacio que tenemos para grabar Pero bueno, voy a colocar ya más o menos cómo va a quedar el set Me voy a ir colocando yo y voy a ir enseñándoles literal cómo va cambiando la escena con cada iluminación que voy colocando y agregando, ¿va? Pero eso, nos vemos ahora Y como les estaba diciendo al principio de este video Bueno, pues ahorita no me están viendo absolutamente nada, seguramente me están viendo totalmente oscuro Pero justamente es la de mi intención O sea, quiero que vean cómo cambia totalmente el entorno cuando nosotros empezamos a iluminar Y me voy a apurar para que no se desesperen de que no me están viendo absolutamente nada Así que voy a empezar a aprender la iluminación principal que es justamente la que tenemos aquí arriba Que igual tal vez están viendo mi mano o no la están viendo, no tengo idea, estoy súper oscuro, no veo nada Pero bueno, esta iluminación que está acá arriba la vamos a aprender en 3, 2, 1 Listo, prendida Bueno, ahora les voy a explicar por qué esta luz es la principal Que al final de cuentas esta es la luz que más nos importa En la que más tenemos que tener cuidado y en la que mejor tenemos que posicionarla Porque esta es la que literal nos va a hacer que nos veamos bien iluminados ante la cámara Esto como les estaba diciendo puede funcionar Obviamente la idea es que pues para sus canales, para cuando ustedes quieran iluminar a lo mejor una entrevista o algo así Bueno, pues sepan que este cuadro o este esquema de iluminación es un poco sencillo y fácil de armar Obviamente, como siempre les digo, hay que pues invertir en lo que más nos ayude, nos haga falta Al final de cuentas recordemos que hay mil marcas, hay mil formas de poder conseguir equipo Pero siempre hay que investigar un poquito porque muchos dan efectos diferentes Nosotros tenemos que ver exactamente qué es lo que queremos obtener Y con base en eso, bueno, pues obviamente empezamos a adquirir nuestro equipo En este caso, ya para no darles más vueltas de ese lado, les explico qué tengo acá Acá tengo la Godox SL-150 que es la que vieron al principio del video Con este modificador que es de 60x90, es una caja de luz tal cual Y tenemos el difusor que es lo que nos ayuda muchísimo a que la luz no sea súper dura El difusor ayuda a difuminar justamente esta luz y que se vea un poco más esparcida Como si me bañara la luz como tal y no un golpe de luz así durísimo que pues literal quema, ¿no? Que hasta se sienta así caliente Pero bueno, básicamente para eso es este modificador Esto es como estoy utilizando esta iluminación El tripié, que seguramente ahorita ya se los voy a poner en imagen El tripié es una jirafa Este tripié lo que hace o la ventaja que tiene es que podemos alzarlo muchísimo Y ponerlo como si fuera una T Para que el tubo o el tripié no nos quede enfrente de la cámara, no nos esté estorbando Y tengamos un poco más de espacio de amplitud hacia los lados Para que no, pues sí, literal se nos meta en la toma y podamos jugarle un poquito más Y tengamos más aire para poder utilizar este tipo de modificadores o este tipo de iluminación Ahora, de este lado, de mi lado izquierdo, derecho de ustedes Tengo un rebote de luz Este rebote de luz lo que está haciendo literalmente es que no haya mucho contraste de este lado Sí se nota, o sea, se nota porque la luz principal está acá El rebote está de este lado Entonces, pues la luz obviamente rebota acá Y me rellena un poquito de este lado para que no se vea tan contrastada la sombra Voy a intentar moverlo solamente para ver si hay como algún... Miren, ahí está, ahí está en la parte negra De hecho, acá se alcanza a ver un poquito Y si lo volvemos a poner en la parte normal ¡Pum! Me vuelve a iluminar de este lado Me estoy viendo en la pantalla, perdón que no los estoy viendo a ustedes Pero, a ver, ahora ya se me movió, ya no lo puedo acomodar Creo que ahí lo están viendo un cachito De hecho, la intención es que lo vean un poquito para que se alcance a ver ahí ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y por qué lo estoy colocando acá? Ahora ya no lo puedo poner bien como estaba Bueno, lo voy a dejar así Ustedes ya vieron más o menos que es la función que hace para no tener que parar Pero bueno, básicamente es esto Este lo que está haciendo es rellenando un poquito como la parte de las sombras No, en un segundo lo voy a acomodar bien porque ya me desespero que no se queda quieto Listo, después de pelear con él, ya se quedó quieto Ahora sí ya me está iluminando bien de este lado Pero bueno, básicamente es eso Esta la estamos utilizando solamente para no tener contrastes tan fuertes Y yo lo utilizo con este rebote de iluminación Porque no me encanta que se... Pues que se baje mucho el contraste O sea, sí me gusta tener un poquito más de luz de este lado Pero no me encanta matarlo Porque de hecho, literal, si le pusiéramos una luz de este lado Una fuente lumínica Podemos equilibrarla para que solamente nos bañe un poquito Que no nos quite por completo el contraste Básicamente yo he encontrado una forma muy, muy, muy padre Y muy sencilla de poner solamente el rebote Y con eso ya tengo pues mucho menos contraste Me gusta mucho como se ve Se alcanza a ver perfecto de este lado también Entonces es un punto que ustedes también tienen que tomar en cuenta Que los contrastes, si los queremos muy fuertes Pues sí, quitamos por completo alguna otra fuente lumínica O tapamos ventanas o algo así Si es que de este lado tenemos alguna entrada de luz Que nos está haciendo que el contraste no sea muy fuerte Bueno, pues esta sería la forma Tapar ventanas, quitar cosas o no poner absolutamente nada Y dejar solamente una fuente lumínica como la principal, ¿vale? Pero si no queremos estos contrastes duros, bueno, pues esta es una opción muy barata Y la forma más sencilla de colocarla es pues obviamente sobre un tripie o algo así Pues obviamente en contra de la iluminación que estemos utilizando Para que nos rebote acá de este lado como la misma luz Que viene de la fuente principal, ¿no? La otra opción pues es colocar alguna otra fuente lumínica Pero bueno, esa a mí te digo, les digo, no me encanta tanto Porque pues justamente habrá que conectar luz Habrá que ocupar alguna otra extensión o algo así Entonces nos evitamos completamente de eso Si utilizamos solamente un rebote de luz Que es lo que estamos haciendo acá Ahora, acá, antes de pasarme a las demás luces Les voy a explicar un poquito también Si recuerdan alguno de mis videos pasados Pasados de hace meses Cinco, seis meses por ahí Vivía en otro departamento En este departamento yo tenía la pared pintada de gris Un gris muy oscuro Me gustaba mucho como se veía como este contraste Pues obviamente obscurecía muchísimo No tenía rebotes de luz por ningún lado Y ahora decidí para este nuevo estudio Pintarlo de azul porque es la misma O sea, básicamente tampoco tenemos rebote de luz Si nos llega a rebotar un poquito Bueno, pues es mínima No hay como tanto Si tuviéramos paredes blancas Si tuviéramos paredes blancas es un poco más complicado O mucho más complicado Poder iluminar de estas formas Porque pues obviamente tenemos rebote de luz por todos lados Entonces, si tenemos una fuente principal Si podemos manipularla como tal Como una fuente principal Pero al final hay que entender que esta fuente principal Pues va a estar rebotada por todos lados Entonces no vamos a tener muchísimo contraste Entonces también es importante Que ustedes piensen Que es lo que quieren Como se quieren ver Como quieren que sea la estética de su canal O de la entrevista que estén haciendo Para que justamente con esto También ustedes piensen en Pues si tienen que pintar a lo mejor una pared O poner una tela negra por atrás O gris O del color que ustedes pues tengan en mente Hacer como la estética de su canal O de la entrevista que estén haciendo ¿Vale? Pero bueno Básicamente estas dos son las primeras fuentes lumínicas Que estoy utilizando Ahora vamos a aprender de las que están acá atrás Una está aquí arriba Que de hecho creo que estoy un poco cerrado en la toma Tal vez no, creo que se me movió Porque no estaba tan cerrado Pero bueno Acá tenemos una Y aquí tenemos la otra Que son las Zungwell Que esas ya las habían visto en un video anterior Ya les he explicado también como son De que están hechas y que bla 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 Entonces no les voy a explicar eso Nomás las vamos a ir prendiendo Y les voy a explicar por qué Tienen ciertas tonalidades ¿Vale? Entonces esperenme acá Ahora regreso Bueno pues hemos prendido la primera Y esta justamente Ahorita que me estoy viendo ya exactamente Porque justamente yo lo que hago siempre Es tratar de colocar cámara Colocar luces Y después ir pues acomodándome yo En el espacio En donde creo que no debería de estar Tapando ninguna luz O bueno No creo Más bien Donde estoy 100% seguro Que no voy a tapar ninguna luz Y que todo se va a ver Porque si no No tiene ningún caso Que las pongamos Pero bueno Ahora que la estoy poniendo acá La voy a dejar ahí Para que vean un poquito Qué es lo que está haciendo De hecho seguramente por acá No alcanzo a ver muy bien El monitor de la cámara La tengo un poco lejos Pero seguramente están viendo Ustedes que tengo por acá Un mini 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 Pequeño corte Y aparte de todo Básicamente esta es una luz Incidental solamente O sea no está realmente Iluminando como tal La escena O sea solamente la tenemos Incidental de que se alcance a ver Que está ahí Un detalle de luz prendido Y eso obviamente Le va dando un poco más de estética A lo que estemos grabando O lo que estemos haciendo Realmente si no tenemos Como que esta luz Este influenciando algo En el entorno Bueno pues tenerla prendida ahí Que se vea que está un detallito Está súper padre también Que es justamente Como lo que estoy haciendo yo ahora Seguramente como les decía Me está cortando un poquito Pero este corte realmente No está pensado O más bien esta posición De la luz no está pensada Para que me haga Como tal un recorte O sea solamente es para Darle un poquito más de estética Y pues que se vea un poquito Pues más cálido Un poquito más diferente Porque también Si lo notan Esta luz está Más amarilla Mucho más amarilla De hecho Que la principal La principal si la tengo Completamente en blanco Porque pues obviamente Esta es la que me está Iluminando a mí Y yo no me quiero ver cálido No quiero tener como estos Cambios de temperatura O en edición Tal vez tienes que meterme Y cambiar mi tono de piel Y demás Pues no va por ahí Entonces esta la mantengo Siempre en blanco Para que me dé Los tonos reales De la persona En este caso yo De la que estamos Entrevistando O grabándonos Básicamente esta de acá atrás Si le estoy poniendo un color Y es cálido Porque quiero crear Cierto contraste De hecho Si van un poco A mis videos anteriores Verán Que cuando estaba En la otra locación En el otro spot Yo tenía estas luces En blanco Porque acá Como las paredes Están en azul Lo que quiero hacer O lo que estoy queriendo Hacer en la estética Es que haya un contraste De tonos De color En este caso La pared azul Que es un tono frío Y la luz Que es un tono cálido Entonces con esto Creamos ciertos contrastes Que nos ayudan A mantener como la tensión Y como que se vea Pues padre Al final de cuentas Lo que estemos grabando Entonces guíense mucho Hay una cosilla por ahí Que se llama Círculo cromático Este círculo cromático Nos ayuda muchísimo Porque literal En el mismo círculo Nos pone Un tono de color El otro tono de color Hasta abajo Y entonces Así como están en cruz Nos podemos dar cuenta De cuáles son los contrastes Más fuertes En los colores Entonces con este círculo cromático Podemos hacer literalmente Este tipo de situaciones En donde encontremos El contraste perfecto De uno de nuestros colores Si es que queremos tener Como estos contrastes En iluminación O en colores Bueno pues por ahí Podemos ayudarnos muchísimo Con el círculo cromático Y nos va a ayudar A obviamente encontrar Cierta estética De lo que queramos hacer ¿Vale? Pero bueno Eso es con esta luz Que acabo de prender por acá Que de hecho yo debería De estar un poquito más sentado Por aquí Pero bueno Ya les dije que me voy a quedar acá Ya no me voy a mover Porque si no tendré que mover Absolutamente todo Entonces la dejamos ahí Y vamos a prender La otra que está por acá arriba Y ahora que tenemos Prendidas las dos Lámparas que están acá atrás Bueno pues esto Básicamente es el set De iluminación Que yo utilizo Para grabarme O para hacer entrevistas Básicamente esto varía Mucho la parte de atrás Acá como les estoy diciendo Empecé al revés Porque regularmente Yo lo que hago Es a colocar las luces Prender todo Y después ir montando cámara Acomodarla y demás Y ya con eso Ya tengo bien el cuadro Para saber exactamente En dónde están las luces Y dónde no taparlas En este caso pues sí Empecé al revés Entonces pues ya me estoy dando cuenta Que estoy tapando una luz Que la de acá arriba La estoy cortando Entonces Un poquito mal Pero bueno Esto les da un poquito La idea de la estética Que está en el cuarto Ahora también Acá hay un punto Muy 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 importante No les expliqué esta parte Esto tenía que haber sido Desde el principio del video Pero ahorita me vino a la mente El tamaño Muchas veces El tamaño del espacio En donde estemos Es también Como lo determinante Para saber Qué podemos utilizar Y qué tanto nos va a entrar En este caso Es un poco más grande A mi estudio anterior Aún así Estoy utilizando La misma iluminación Que utilizaba allá Solo que La diferencia es que aquí Si estoy un poco más amplio Y si se nota Un poquito más también En la calidad Bueno no en la calidad Más bien En el desenfoque Que se genera En la separación De mí y el fondo Si ustedes pueden notarlo Obviamente estoy utilizando Acá en mi cámara Estoy utilizando Un 16-35 Con un 2.8 de apertura No es una apertura Que nos haga un bokeh Súper 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 Cañón Si es bueno bokeh Es muy buen bokeh Con el 2.8 De hecho el 2.8 Es donde empieza Como a generarse Ya el bokeh bonito Entonces bueno Acá también es muy recomendable Si ustedes tienen Un espacio Mucho más grande En donde ustedes Pueden alejar más La cámara Pues tal vez Sería padre Meterle un 50 milímetros Con un 1.4 Un 1.2 de diafragma Tal vez Para generar todavía Más desenfoque En el fondo Y que se vea todavía Mucho más padre En nuestra estética Y crear obviamente También una separación Pues mayor Entre nosotros Y el fondo En este caso Bueno pues obviamente Como les estoy diciendo Tengo el 2.8 Tengo el 16 No tengo un espacio Muy 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 amplio Entonces no puedo Alejar muchísimo La cámara Para poder hacer Este tiro Con un 50 milímetros O algo así Donde le pueda meter Un diafragma Pues mucho más exagerado Para generar más separación Entonces bueno Pues obviamente estoy haciendo Y hay que adaptarnos Esto también Es algo de lo que siempre Les he dicho En toda la vida De los videos De este canal Adaptarnos Y saber utilizar Lo que tenemos Entonces bueno Pues básicamente Esto es lo que yo estoy haciendo Metendo el 16.35 Con el 2.8 Para poder tener Una amplitud pues mayor Y tener un buen campo Y una buena separación No es la separación Que tal vez me encantaría tener Me encantaría tener Un poquito más Pero bueno Hay que adaptarnos Entonces pues obviamente Esto es lo que me funciona Para poder tener Un poco de separación Y tener una buena toma Entonces retomando un poquito Otra vez lo del color Me salté esa parte Perdón 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 Este cuarto es azul Entonces al ser azul Pues obviamente Tal vez también Tenga un poquito De incidencia Por ahí de rebote De color azul Entonces es muy importante También contemplar Que en la parte de edición Si tenemos algunas cosas No sé Naranjas O rojas Así cerca De donde estemos nosotros Pues obviamente Tal vez entender Que si nos está rebotando La luz principal Por ejemplo en estas cosas O en estos objetos Pues obviamente se va A pintar la escena Un poquito Si yo tuviera aquí algo Digo este es rojo Pero es rojo Con iluminación Entonces no sé Si a veces me lo pego mucho Así Me alcance a pintar algo Pero realmente No me está rebotando Absolutamente nada De luz roja Por eso es que no me pinto De rojo como tal Pero si sí Literalmente tuviera aquí Una pared roja O naranja O algo así Pues obviamente de este lado Estaría rojísimo O súper naranja Entonces también cuidar Un poquito esas partes En donde evitamos Que tengamos que trabajar de más Entonces bueno Si tenemos un spot En nuestra casa En donde tengamos Lo más neutro posible Si no se puede negro O gris oscuro O unos colores más oscurones Pues sí tratar al menos De que no haya Algún otro color Que incida sobre nosotros ¿Vale? Entonces bueno Básicamente eso Ustedes tienen que checar Un poquito como esta parte Para poder montar su set También obviamente Pues es pieza fundamental Y importantísimo El audio En este caso Ustedes me viendo Ay Por cierto Ahorita que me estoy acordando No me quité el avalier De hecho no sé si Grabando el audio Con el avalier En la cámara Y aparte el audio este Que estoy grabando En la computadora Ahora les hago también Estas tomas de Como es esta parte de acá Porque el audio Lo grabo por separado Eso también es algo Muy importante Que siempre 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 hay que tener Como en mente De tener pues el respaldo Yo ya sé que aquí En este espacio Tengo mucho eco Entonces lo que me ponga Por ejemplo si me pongo El avalier Como es un micrófono Que no tiene condensador Y no tiene como tanta Tanta calidad Como uno como estos Pues si se escucha Muchísimo el audio El audio Perdón El eco Pues obviamente en edición Si queremos bajar el eco Pues si se llega a Pues a afectar un poco Nuestro audio principal Entonces bueno Estoy utilizando Obviamente ya cuando me siento Enfrente de la cámara Utilizo este micrófono Que este micrófono Tiene condensador Y obviamente me ayuda muchísimo A eliminar como todo El ruido ambiente Y se centra mucho más En la voz Entonces por eso es que También muchas veces Ustedes ya no escuchan Ni siquiera el eco Que existe aquí Pero igual A ver Los voy a hacer un juego Así de Escuchen ahora Este es el avalier Este es el audio Con el avalier Audio con el avalier Audio con el avalier Audio con el avalier Y ahora el audio Con el micrófono Que va acá TUN Audio con el micrófono Audio con el micrófono Entonces bueno Pues ya notaron la diferencia Acá es muy importante También ustedes que chequen Este tipo de detalles Obviamente Entendamos No se desesperen Es poco a poco No podemos agarrar E invertir todo Para tener el estudio Perfecto de nuestra vida Entonces vayan pensando Muy bien Que es lo que van necesitando Primordialmente creo Que lo principal Tendría que ser la luz O sea la iluminación Para poder tener Una estética bonita Y que se vea padre En nuestro canal O las entrevistas Que estemos haciendo Entonces creo que Eso es lo principal Después ya ir pensando En toda la parte de audio Que también es una parte Muy importante Que yo dejaría en segundo plano Tal vez haya personas Que digan No, no, no Para mí lo más importante Es que se escuche Super padre Bueno pues sabrán ustedes Entonces que la inversión Primera que tengan que hacer Es un micrófono tal vez Y así Bueno ir definiendo un poquito Cuáles son nuestras prioridades Y por donde nos vamos a ir Pues literal aventando A ir comprando el equipo Para poder tener Una producción un poquito más bonita Aunque sea para nosotros mismos ¿Vale? Entonces bueno Es esto básicamente El espacio ya lo vieron un poco Ahora también les voy a grabar Un poquito las tomas Y tal vez también Ya las estuvieron viendo De cómo ya se ve iluminado El espacio Tenía una GoPro por acá Que igual la calidad No es la misma Que la de la cámara Con la que me grabo La R5 Pero pues también Para darles una idea De cómo es Como esta parte de la grabación Ya Cómo me siento Enfrente de la cámara Cómo es mi postura Al final también Porque también esto depende mucho Hay que dejar un poco de aire Tal vez en la toma hacia arriba Porque de repente Estamos así Y de repente No sé Explotamos un poco Por algo de emoción Algo así Nos paramos un poco más Entonces Tratar de tener como esto Contemplado también Para que en la parte de edición Nosotros podamos hacer Estos reencuadres Y pues no suframos nunca De que híjole Se me cortó la mano Si hice esto ¿No? Así como yo ahora Entonces bueno Cuidar como esta parte también Obviamente nuestra cámara Si se puede Que sería el ideal Es que tuviera el display Abatible Para podernos estar viendo también Yo que en este caso Pues puedo hacer como esto Muy rápido Y a lo mejor no se nota tanto Que volteo rápido Al display Para ver que Si estoy bien encuadrado O que estoy haciendo Y regreso mi toma Digo mis ojos al lente ¿No? Entonces es muy importante También tener un monitor De referencia Si pudiéramos tenerlo Si no pues el display De la cámara Y si no Pues literal Con toda la suerte Del mundo Tratar de enfocarnos Lo mejor posible Y tratar de tenernos Pues sí Un poco más de aire Por si tenemos algún movimiento O algo así Y no tener que cortar Nuestras manos o algo ¿Vale? Pero bueno Básicamente así Es como yo grabo Estos videos Entonces bueno Espero que les haya ayudado Espero que Pues haya resuelto Un poquito de sus dudas O les haya hecho pensar Un poquito de la idea Ah tienes razón Se pueden hacer contrastes Con luz y los fondos Y demás Entonces son cosas Que pueden ir aplicando Recuerden no se tiene que aplicar Todo al 100% Ya de un jalón Podemos ir poco a poco Para ir calando Y viendo también Si nos gusta o no nos gusta Porque al final de cuentas Esto es lo que a mí me gusta Muy personalmente Pero a lo mejor ustedes dicen No, no, no Yo quiero Que mis luces sean súper rojas Y quiero verme casi casi Como el diablo Y así Entonces bueno Eso ya depende muchísimo De cada uno Esta es la estética Que yo utilizo Y como hago Que se vea este canal Entonces bueno Pues espero que les haya gustado Y pues bueno Esto ha sido todo Para este video Espero que les haya gustado mucho Que lo pongan en práctica Recuerden Y no se desesperen Es poco a poco Tenemos que comprar Primero nuestra luz principal Después nuestras luces de refuerzo Entonces Vayan poco a poco Vayan encontrando La estética que ustedes quieren Para hacer su canal O para hacer sus entrevistas Y pues nada Espero que este video Les haya ayudado para esto Y no olviden de suscribirse No olviden de darle like No olviden de compartir Y ¿Qué más no tienen que olvidar? Ah sí Activar la campanita Activen, activen la campanita Para que YouTube les avise Cuando haya un nuevo video ¿Vale? Pues bueno Dicho todo esto Nos vemos en el siguiente video ¡Oh!